Música Lusitana, linda de verdad, dame un beso, será mi felicidad. La vi como una bella flor de amor primaveral, cerca de mi paso rojo mi corazón, aquella tarde azul bajo el ardiente sol de abril en Portugal. Música Lusitana, linda de verdad, dame un beso, será mi felicidad. Música La vi como una bella flor de amor primaveral, cerca de mi paso rojo mi corazón, aquella tarde azul bajo el ardiente sol de abril en Portugal. Música 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 El tiempo me hizo comprender la inmensidad de ese cariño, vencido y fracasado, regresé a buscar su ternura como un niño. ¡Ay, qué dolor! Unos vecinos me contaron la verdad, que la tristeza y mi abandono la enfermó, y con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy que he regresado a aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz, amor, no fumes en la cama. ¡Ay, qué dolor! Unos vecinos me contaron la verdad, que la tristeza y mi abandono la enfermó, y con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy que he regresado a aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz, que me dice, amor, no fumes en la cama, amor, no fumes en la cama. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Y estás contento, fíjate cómo hablas, ella no es lo que tú crees. Y jamás olvides que la duda ofende, no hay quien la señale, bien lo sabe Dios. Si fuera lo que tú querés, andaría mejor vestida Por los alabos que ves, encantada de la vida Anda, sigue tu camino, déjala con su pobreza Que aunque ruine su destino, lleva en alto la cabeza Tú no debes de mirarla, de mirarla es ofenderla Eres pobre pa' comprarla, y pa' comprarla, y pa' comprarla Si fuera lo que tú crees, andaría yo con brillantes De allí a del mar Vendrás Golondrina presumida, golondrina consentida Preferida de este amor De allá del mar vendrás De allá del mar vendrás Primero Dios Verda de Dios Seguro estoy, mi amor Que cuando vuelvas a mis playas Las gaviotas de mi cielo Con tristeza te dirán Que envejecí Buscándote en la noche Buscándote en la noche Y mis ojos en el día De allí a del mar vendrás Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Mi vida La noche cubre La noche cubre ya La noche cubre ya Mi pobre vida Y el malo de mi vida Y el malo de mi amor Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Pensé que este nuevo cariño Podría de mi mente alejarte Calmando mi dolor Pero esas caricias extrañas Me matan No son tus ojos No son tus besos Me estrechan dos brazos ajenos Y cierro los ojos pensando En ti No más En ti Y siendo tu alma Voy junto A la mía Vivo pensando en ti En ti En ti Me estrechan dos brazos ajenos Y cierro los ojos Pensando, pensando en ti No más No más En ti Y siento tu alma Muy junto A la mía Vivo pensando en ti En ti En ti En ti En ti Sola y tu alma Van rodando Por el mundo Va sembrando de rencores Tu sendero Nadie sabe si no cruza en tu camino Y te ensañas en él lo que has sufrido Más detente, mujer, no hagas más daño El que te habla Si merece tu castigo No te ensañes en aquel que no ha vivido Si cruza en tu camino Déjalo pasar Sola y tu alma Van rodando por el mundo Va sembrando Va sembrando de rencores Va sembrando de rencores tu sendero Nadie sabe si no cruza en tu camino Y te ensañas en él lo que has sufrido Más detente, mujer, no hagas más daño El que te habla Si merece tu castigo No te ensañes en aquel que no ha vivido Si cruza en tu camino Déjalo pasar No te ensañas en aquel que has sufrido Padre frLC2 Y me muカンタ Arif ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo sé que ya te vas, y que quizá jamás volveré a verte Y sé que nunca más podré sentir la dicha de tenerte No volveré a tener tu boca que al besar borraba mi tristeza Pero te alcanzará, mi alma que te sigue donde vas Pero te irás, muy triste el corazón te tiene que dejar partir No volveré a tener tu boca que al besar borraba mi tristeza No volveré a tener tu boca que al besar borraba mi tristeza No volveré a tener tu boca que al besar borraba mi tristeza Pero te alcanzará, mi alma que te sigue donde vas Pero te irás, muy triste el corazón te tiene que dejar partir Más quiero que tú sepas al marchar Más quiero que tú sepas al marchar Que siempre fui feliz No hay nada más hermoso que una cita de amor Y alumbrarla de besos a escondidas del sol Una cita en la noche Una cita de amor Y alumbrarla de besos a escondidas del sol Que lejos ha quedado aquella cita Que nos juntara por primera vez Parece una violenta llamarchita En el libro de recuerdos del ayer La sombra de tu amor y mis antojos La copa de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió La sombra de tu amor y mis antojos La sombra de tu amor y mis antojos La sombra de cristal que se rompió En ella bebí el llanto de tus ojos Y aquel minuto que nunca más volvió Y aquel minuto que nunca más volvió La sombra de tu amor y mis antojos La sombra de tu amor y mis antojos La sombra de tu amor y mis antojos Gracias.